La culpa no es de tu papá, que la tiene tu mamá Que el pelo más raro tiene, que pasa más por acá Que siendo tu pelo blanco, tú saliste una Que el pelo más raro tiene, que pasa más por acá Ya te pintaste de rubia, y tú eres una java Que el pelo más raro tiene, que pasa más por acá Estás pasando por blanquita, y tu abuela dónde está Que el pelo más raro tiene, que pasa más por acá Te peces y peines calientes, y tú estás pan a paná Que el pelo más raro tiene, que pasa más por acá No te haga más permanente, que te va a quedar pelá Que el pelo más raro tiene, que pasa más por acá No te pongas más botaza, te vas a quedar rapa Que el pelo más raro tiene, que pasa más por acá Siempre te vi con peineta, y tú pa' si te tiras Que el pelo más raro tiene, que pasa más por acá Que el pelo más raro tiene, que pasa más por acá Que el pelo más raro tiene, que pasa más por acá Te pasa el día bajando, por toda la vecindad Que el pelo más raro tiene, que pasa más por acá Ae la Habana, ae la Habana Ae la Habana, ae la Habana Quien no goza, quien no baila, caballero en la Habana Ae la Habana, ae la Habana Si la música se basa, a divertirte en la Habana Ae la Habana, ae la Habana No hay música más linda en el mundo, que la música cubana Ae la Habana, ae la Habana Menaguana, chalzabroso, mamita ella es tropicana Ae la Habana, ae la Habana A noche te vi bailando, caballero en la Habana Ae la Habana, ae la Habana Si quieres mujer bonita, ven y búscala en la Habana Ae la Habana, ae la Habana Si te quieres divertir, vete para la Tropicana Ae la Habana, ae la Habana Bailando en la tropical, desde ahora hasta mañana Ae la Habana, ae la Habana Ae, ae la Habana, ae la Habana Ae la Habana, ae la Habana Vamos todos a mirar la catedral de la Habana Ae la Habana, ae la Habana Vamos a votar, caballero, todo el mundo en la Habana Ae la Habana, ae la Habana Si quieres morir de risa, vacila, fa el tinorama Ae la Habana, ae la Habana El hombre más ocurrente que he conocido en la Habana Ae la Habana, ae la Habana